Gustavo Várez, hoy presidente de la Liga Mayor de San José, ex presidente de OFI, bienvenido a Florida. Bueno, buenos días, buenas noches, perdón. Un gusto una vez más estar en Florida. Yo cada vez que vengo a Florida, la verdad que vengo con mucha alegría porque es una liga amiga. Tengo ahí a los neutrales de Florida que siempre nos estamos apoyando mutuamente. Y cada vez que vengo acá es con mucho orgullo. Y más hoy, un día tan especial de los 100 años de la Confederación. Y bueno, ya estábamos hablando con Curiché, le digo, primer partido de la Confederación, San José, Florida, ganó San José. Le digo, te doy la revancha este año, si quieres un amistoso, y nos estamos viendo. Pero el año que viene es cuando se empieza la competición de los 100 años que se juega el campeonato. Sí, y la idea, bueno, estamos planteando de jugar ese partido por una copa, ¿no? Decirme una cosa, el hecho de que vos hoy estés en la Liga Mayor de San José y seas, a su vez, estés en el Consejo Educativo de UFI, como suplente, como quiere decir, ¿cómo se ve desde los otros lados este centenario de la Confederación? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, perdón, el centenario, vos que has estado en UFI, que has estado en otros lugares políticos del país? Se ve muy bien y además de verse bien, que es importante, con mucho respeto, ¿no? Escuchar al presidente de UFI reconociendo que la Confederación ha sido una de las confedaciones que más presidencias ha tenido en el Ejecutivo. ¿Trabajaste mucho para la llegada de Sosa a la presidencia? Sí, sí, estaba convencido que era uno de los mejores dirigentes y que iba Sebastián a dar todo lo de él para que la UFI siguiera creciendo. Y lo ha demostrado, creo que viene con un Ejecutivo muy ordenado, creo que ha hecho muchas cosas y tiene, inclusive, yo hablo bastante seguido con él, y para consultarla a veces cosas y a veces él a mí, pero te quiero decir que está con unos proyectos nuevos ahora que en estos pocos días lo van a saber y permanentemente se mueve mucho. Es un dirigente de perfil bajo, yo siempre se lo digo a todos, no es muy mediático, entonces digo, a veces pasa un poco desapercibido lo de él y no es confrontador tampoco, es más de negociar, pero creo que se va bien y muy bien. Para nosotros los de afuera, los que miramos, los que observamos, simplemente como cualquier persona, vos sos uno de los hombres fuertes del interior, uno de los más fuertes del sur y uno de los hombres fuertes del interior. Esa es la percepción que tú tenés. Yo no sé si soy fuerte, lo que sí tengo es la responsabilidad de subsidiar y de tratar de que la OFI siga creciendo. Yo lo que siempre dije, de cuando vine a la OFI, que yo no vengo con camisetas, le digo siempre, y además fue hasta comprobado, en mi periodo siendo presidente de una selección sub-15, la bajé del campeonato, o sea, la sancionamos porque no tenía una guardia policial, cuando tuvimos que pelear por lo de la televisación, tenía cuatro cuadros de primera de San José, tuve un enfrentamiento muy grande con ellos, pero yo seguí defendiendo a la prensa nuestra del interior y seguía defendiendo el producto OFI y así lo voy a seguir haciendo. ¿En qué posición estás? En cuanto a que a veces algunos comunicadores del interior protestan que a veces no se sienten respaldados, digamos, por lo que es la dirigencia. ¿En qué posición estás vos? ¿En posición en cuanto a que a la televisación decís tú? A los comunicadores del interior que a veces tienen dificultades para trabajar en el escenario. Acá en el interior, como no conocemos a veces los jugadores de otro lado, siempre necesitamos alguno entre la cancha y a veces no se puede entrar. Yo sigo siendo defensor del comunicador del interior y yo digo del comunicador de a pie. Cada vez que me plantean a mí el tema de televisación, lo he hablado hasta con uno de los principales de Stenfield, con Gutiérrez, lo he hablado con Pedro Buchialkia y siempre vivo diciéndole que se puede vender el producto OFI, yo creo que está bueno la pantalla, está bueno por qué, por la visibilidad que tiene el jugador, el técnico, los campos de juego, por todo está bueno y porque de repente se ve hace un poesito más con los sponsors. Pero no nos podemos alejar del comunicador de a pie, de aquel que hace el diario, el que está todo el año, el que te ayuda a comunicar los jueces cuando bueno podés, el que genera permanentemente en la radio o donde está, siempre está dando una mano a favor de la selección o del club. O sea, yo creo que van a pasar muchos, capaz que 100 años más y el comunicador de a pie tiene que seguir existiendo, no puede. Yo digo que el día que cierran la puerta a que tanto pueda usar imágenes, yo no digo que en vivo, pero imágenes de los partidos, transmitir y sacar fotos, el día que prohíban eso, el fútbol del interior pierde una de las principales patas que tiene en crecimiento. Eso es lo que lo tengan claro. Yo por lo menos en lo personal van a tener las manitos de Gustavo Várez levantadas cada vez que ahora estamos de vuelta, se está negociando el tema de televisación y yo soy de los primeros. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está? Porque Sebastián no quiso alargar nada. No, pero es que es un tema que todavía está entre Bambalina. ¿Está cerrado el tema con Tenfield, por ejemplo? ¿Hay un acercamiento con Tenfield TV? Porque todos tenemos que preguntar esas cosas. Está bien, sí. O sea, el Ejecutivo de la OFI y el propio Presidente están llevando adelante las negociaciones. Yo respeto, eso lo tengo que respetar. Yo por eso no quiero opinar de ese tema. Pero sí, sea quien sea la empresa, a partir de ahí la OFI se tiene que sentar con todas las ligas a negociar para votarlo, ¿no? Ahí donde yo cuente con Gustavo Várez, creo que gran parte del sur de que vamos a tener la bandera de que los comunicadores del interior van a seguir teniendo su posibilidad y su espacio. Con diferente alguna restricción, como lo que te digo, que transmitir directo no va a ser posible, pero porque todos sabemos que es el producto. Pero después van a seguir teniendo la espalda y el reconocimiento que no les regalamos nada. Porque yo a veces cuando digo, a ver, no le estamos regalándole nada al comunicador del interior. Le estamos simplemente devolviendo algo que ellos han hecho con nosotros de ayudarnos durante estos 100 años, ¿no? La láctima que va a empezar el acto, y yo quería preguntarte de la Liga Departamental de San José, de la Liga Mayor de San José, ¿en qué lugar están? No, nosotros, no tiene misterio, nosotros estamos funcionando con una liga, una asociación de hechos, que todos saben por qué, porque ya hace unos años que viene funcionando, y hoy lo que estamos terminando, ya cerrando prácticamente, pasar del número de procedimientos jurídicas de una liga a otra, no hay misterio. Y tenemos los plazos, ya estamos habilitados de vuelta por OFIPO, ya tenemos, está en trámite. Y el artículo es claro, dice, deberá tener la presión jurídica en trámite o ya accedida, ¿no? Así que en pocos días ya van a tener los resultados, el trámite final y cerrado el tema. Contame el complejo que inauguraron en el Niércoles, que acá se jugaba la final departamental, no pudimos estar. No, un complejo deportivo, creo que, no te voy a decir primer nivel, porque a mí no me gusta exagerar, pero con las condiciones adecuadas, como para que las selecciones y los clubes de la Liga de San José tengan un lugar y un espacio para poder trabajar. Allí se cuentan dos canchas iluminadas, una tercera cancha para goleros, un lugar de dormitorio para concentrar, una sala para cena, una sala con proyector y con todo para poder pasar los partidos y de conferencia y para trabajar los jugadores, con vestuarios, con sala médica privada, con una sala en segundo piso y una visión para trabajar los técnicos. Y bueno, la verdad que cuenta con lo que necesita el jugador, que es el principal actor de este deporte, que es el fútbol. Y bueno, estamos conformes, ya estamos, lo inauguramos hace dos días, hoy empezamos a trabajar en otros temas más ahí en el complejo y pinchando, hablando ahora con Cruché para que Florida siga insistiendo con el intendente, vamos a hablar con el intendente ahora cuando podamos, para que colabore con Florida, que trate de ese predio que una vez por todas se lo entregue. Y nos hemos comprometido con Cruché a ir a los lugares a golpear puertas, que sabemos que nosotros fuimos y que tuvimos respaldo. Y lo mismo nos hemos ofrecido para toda la liga que quiera hacerlo. Hay que encaminarse, hay que largarse y le va a servir bien, no al fútbol, sino al deporte de cada departamento. No al principio, bienvenido a Florida. Muchas gracias nuevamente a ustedes y pedirle a Fútbol Florida que no decaiga, que siga, porque sé que se tuvo por retirar, pero que tiene que seguir trabajando. Un abrazo grande.